¡Pura banca, fútbol! ¡Cierro de pota! ¡La plaveza de la cunciona! ¡Chao! ¡Pura las pinches! ¡Corremos! ¡Dale más! ¡Chao! Cuando era chico quería ser como Superman Pero ahora ya quiero ser diputado Del pago, del frío, del pene O cualquier cosa que tenga un poco de poder Quiero convertirme en músico político Y construir un piso al periférico Quiero acabar con el tráfico Tengo que entrar en la historia de México Y luego miro al tercero que va medio pedo Jugando carreras con los pasajeros Pero él tiene que pasar primero Sin luces y frenos junto al patrullero Porque no ser malé, no ser malar Es el que brinda la seguridad Así lo tienes que respetar Porque él representa nuestra autoridad invitar So you think you're gonna hit me Now I'm gonna hit you, man So you think you're gonna hit me Now I'm gonna hit you, man So you think you're gonna hit me But now I'm gonna hit you, man So you think you're gonna hit me Hit me Aquí aquí arriba Si piernas just defines vergar Y te va al final Al poder, juicio, se entro que te da muy mal Porque te hará como vas con agua mineral Porque siempre, todos los americanos Pedimos parados, parados, tierrados Pedimos un arma para que te haga con el agua Que salga como vas con agua Porque siempre, todos los americanos Pedimos parados, parados, tierrados Yo lo tengo a nadar, a todo el poder Pedimos, todo impacted Unions B El conducir fina elña central Si el objetivo es que los gallos podemos hacerlo Carse dueltanagerla So you think you're gonna hit me? And now you're gonna hit you back So you think you're gonna hit me? And now you're gonna hit me too And now you're gonna hit you back So you think you're gonna hit me? Plata en malades Si las melas me lanzan hoy el edifico en mi, en mi... Yo soy el poteo, soy el grano, acabaron, nos tiramos si las necesidades De cristal, los dos manos y podemos, con su planos y el dragón Que hay un legado de 70 años ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!